mucha gente entra aquí pensando en que hay periodo que voy a hacer con disfraz que voy a hacer con esto no adelante expresante su venir a fantasear en ocasiones para eventos en ocasiones para la intimidad o para shows para espectáculos en ocasiones vienen artistas vienen youtubers o simplemente gente que viene nada más a pasarla bien a llevarse algo algo bonito para continuar en después en su relación o la fantasía yo estoy realizando mi fantasía convertirme en un transvesti completo de 24 horas lo estoy haciendo leo tú quieres convertirte en lo que tú quieras ser una heroína alguien sexy una mis universo adelante aquí tenemos de todo yo me considero bisexual pero siempre me ha gustado más ser más femenina más mujer